6 razones por las que estoy entusiasmado con GIMP 3 GIMP es una potente y versátil solución de código abierto en el ámbito de la edición de imágenes Lanzada en 1995, GIMP recibió su primera actualización importante con la versión 2.0 en 2004 GIMP pasó por una revisión a fondo en 2018 con el lanzamiento de la versión 2.10 Y ahora todas las miradas están puestas en el esperado lanzamiento de GIMP 3 Si observamos el plan de desarrollo de la empresa, es bastante evidente por qué GIMP 3 está generando tanto revuelo Estas son las principales razones por las que estoy entusiasmado con GIMP 3 y por las que usted también debería estarlo Nota, a principios de 2024 la empresa lanzó una versión preliminar para desarrolladores de GIMP 2.99.18 Aunque es inestable y no está pensada para un uso general, puedes probarla para ver algunas de sus funciones que GIMP tienen reservadas para la versión 3.0 6 actualización de la interfaz de usuario Aunque GIMP es elogiado por su extensa lista de funciones, la interfaz de usuario nunca ha sido su punto fuerte Parece anticuada, muestra iconos borrosos en una pantalla de alta resolución y carece de un potente motor de temas que ofrecen algunos de sus rivales establecidos En general, GIMP en su forma actual parece anticuado, con reminencias de la era de los años 2000 Afortunadamente recibirá una actualización de interfaz de usuario moderna con la versión 3.0 Y ya puedes ver algunos adelantos de la vista previa de desarrollo de la versión 2.99.18 Bueno, ahí la estás viendo En primer lugar, no habrá un rediseño radical de GIMP en la versión 3.0 Se irá teniendo todas las opciones en el lugar correcto y su aspecto y funcionamiento serán familiares para los usuarios actuales de GIMP Por ejemplo, GIMP 3 tendrá iconos y paneles de alta resolución y un mejor espaciado entre las diferentes herramientas en los paneles También podrás seleccionar la escala de fuente y el tamaño de los iconos en el menú configuración Ya disponible en la versión 2.99 GIMP 3 será mucho más fácil de usar y navegar, especialmente en paneles de alta resolución Número 5 Mejoras de velocidad y rendimiento Gracias al cambio de un moderno kit de herramientas GTK 3 Seguramente notarás mejoras en rendimiento en GIMP 3 Es posible que no note inmediatamente la diferencia en hardware antiguo Pero si tiene una computadora portátil o de escritorio moderna GIMP 3 le brindará una experiencia más rápida y con mayor capacidad de respuesta GTK 3 también tiene una API consistente Lo que facilita a los desarrolladores externos que trabajen en GIMP 3 Ofrecerá un mejor soporte para tabletas gráficas Manejo con pantallas de alto PPI Y compatibilidad con Wayland por usuarios de Linux Un nuevo sistema de almacenamiento en caché también aumentará el tiempo de inicio Y las herramientas de renderizado serán más rápidas que antes Número 4 Edición no destructiva La edición no destructiva es una de las funciones más solicitadas por la comunidad de GIMP Y me alegra saber que estará disponible con la versión 3.0 Como sugiere el nombre, por fin puedes realizar ediciones conservando intactos los datos originales de la imagen El software realizará ediciones en capas separadas o mediante instrucciones que se pueden modificar Con la edición no destructiva no es necesario depender de una función de deshacer poco fiable para revertir los cambios En general, ofrece flexibilidad Mantiene la calidad de la imagen y permite experimentar libremente sin temor a perder los datos de la imagen original Lamentablemente, GIMP tiene previsto lanzar esta función con la versión 3.2 Aunque es posible que veamos una implementación inicial con la versión 3.0 3. Características de la capa GIMP 3 finalmente admitirá grupos de capas Lo que permitirá seleccionar varias capas juntas y aplicarlas, múltiples efectos y transformaciones con un solo clic Esta función te permite aplicar una variedad de efectos como filtros directamente a las capas Con la ventaja de que son completamente editables y removibles incluso después de la aplicación Número 2, invasión de color GIMP ya ofrece la gestión del color en el menú configuración Pero recibirá un impulso significativo con la versión 3.0 En definitiva, gestionará más que el espacio de color SRGB habitual que se utiliza para las imágenes digitales El sistema permitirá editar imágenes CMYK directamente, utilizadas en la impresión Añadir canales de colores directos y tal vez incluso gestionar CLAP u otros espacios de color Se espera que la compatibilidad con HDR llegue más adelante Y número 1, administrador de extensiones Llevo mucho tiempo esperando esto, aunque GIMP cuenta con un amplio soporte de extensiones de desarrolladores externos Todas ellas están dispersas por la web Los usuarios deben buscarlas en la web y en fuentes de terceros Lo que a veces puede resultar un inconveniente Los usuarios de GIMP podrán encontrar temas de íconos, pinceles, complementos y otras extensiones con solo un par de clics Admitirá un nuevo formato de contenedor .gex que los desarrolladores podrán utilizar Con GIMP 3 simplemente puedo dirigirme al menú editar, administrar extensiones Y verificar las extensiones instaladas y las extensiones del sistema y buscar nuevas La opción ya está disponible en la versión preliminar de desarrollo de GIMP 2.99 Y estoy ansioso por ver como resulta en la versión 3.0 Entonces la actualización que todos estábamos esperando Con su interfaz renovada, una gran cantidad de nuevas funciones, optimizaciones y un fácil acceso a extensiones de terceros GIMP 3 seguramente deleitará tanto a los usuarios ocasionales como a los profesionales experimentados Basta decir que GIMP 3 está generando mucho entusiasmo en la comunidad por todas las razones correctas Si aún tienes dudas sobre si dejar a Photoshop, consulta la guía de comparación independiente Y toma una decisión informada entre estos programas en función de tu flujo de trabajo de edición de imágenes